Unicornios son sus favoritos, favoritos, entonces tengo un poquito regalo para ti también. Un regalo. ¡Ay, ven a la mano! ¡Un unicornio! ¿Qué tal que vos se lo pone al lado así? ¡Abrázalo! ¿Por qué no? Y sí, quiero otra cita contigo. ¡Otra cita! ¡Otra! 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 ¡Si, si, cita! ¡Otra! ¡Otra! ¡Si, si, cita! ¡Eh! ¡Cita!